¿Cómo la gente le huye también al motor turbo? Correcto. Por dos cosas. ¿Por qué? Porque la gente ahorita con facilidad de información ya sabe que un motor turbo primero no consume menos gasolina. Eso es errado. Un motor turbo va a consumir siempre más gasolina, ¿no es cierto? Y aquí vemos que la gente busca economizar combustible. Entonces, ¿por qué? Ha rechazado los motores turbo. ¿Quiénes son los que más usan motores turbo en Ecuador? Las marcas chinas, ¿no es cierto? Entonces, por eso han salido los pobres chinos de los más vendidos. ¿Por qué la gente está comprando estos autos en Ecuador? Vamos a analizarlos y decirte si valen la pena o no en este 2024. Amigos, ¿cómo están locos por los autos? Bienvenidos. Gracias por estar, como siempre, en un video más. Y estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso de Manoscape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy vamos a tratar acerca de los autos más vendidos en Ecuador. Pero antes, vamos con nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escales, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigo, este video es bastante interesante porque vamos a ver un poco el comportamiento del consumidor ecuatoriano. Y en esto vamos a analizar, obviamente, los autos más vendidos de este 2024 en el país. Empezamos desde el top, amigo, con el Chevrolet Joy, que se encuentra en un quinto lugar de ventas con 1690 unidades. Este Chevrolet Joy tiene un motor 1.4, 4 en línea, 8 válvulas, 97 caballos de potencia, 126 Nm de torque y 2 IMAX. ¿Qué te diré? Este vehículo, pues para empezar, un pequeño análisis, es el más vendido. Pero recordemos que este mismo vehículo tuvo que reemplazarlo por completo al Chevrolet Spark. Porque consta con ese mismo precio. O tenía ese mismo precio cuando se vendía el Chevrolet Spark. Y va relacionado. Exactamente. Y como tú dices, hay que decir que en ese caso vino hatchback y vino sedán. Aunque tú tienes un dato interesante, sí, porque el Spark GT era hatchback y había el beat para la versión sedán. Desgraciadamente, sí, ¿no? Hay que decir que el Joy tampoco vino a revolucionar. No es que vino con materiales de altísima calidad. No es que vino a dar un salto increíble en Chevrolet. No, fue así, ya es lo que hemos estado... Tú probaste el vehículo, ¿verdad? Ajá, y eso lo probé y te puedo decir que no es que vio un salto generacional importante. Quizás en motorización se ve un poco mejor la respuesta. Me recordó un poco más a la veo. Hay que decir en motorización, o sea, tampoco es una barbaridad el vehículo. Pero a la gente le gusta un poco más el respaldo de marca, algunas cosas por el estilo. Y en mi caso, yo le tengo un poquito ahí como dicen de... Porque el tema de la banda de distribución, el Joy, siempre me quedó faltando ahí. Pero no hay que decir que sí, es un modelo que por precio, por marca, y sobre todo que es uno de los pocos modelos que no son chinos de Chevrolet, ha sido un modelo que a la gente le ha gustado. Y por eso se coloca hoy en los cinco autos más vendidos del país. Pero recordemos que el Joy también tiene sus días contados. Porque ya cerraron su planta en Colombia. Entonces, ¿quién quita que el Joy también deje de producirse? Es muy probable. Es muy probable. El cuarto de este top, o el cuarto más vendido, hablamos del Kia Sonet. Este auto tiene un motor 1500 litros, potencia de 113 HP, un torque de 144 Nm, 6 airbags, asistente arranque pendientes, cámara reversa, y como habíamos visto ya en el video pasado, 392 litros en el maleteo. Este auto tiene un precio de $20,999 dólares en el mercado ecuatoriano. Y tiene un total de ventas de enero a agosto de este 2024, que es las ventas que estamos tomando para este top, es de 2,217 unidades. En este caso el Kia Sonet, ya lo analizamos, amigo, en anterior video. Y podemos decir que este me parece un SUV compacto bastante interesante. Vimos que ganaba en alguna pulsada al Group, en algunas condas y era así. Y la gente por ahora ve mucho mejor también a Kia que a Hyundai. Porque hay que decir que al menos al ecuatoriano, los autos coreanos, sí tiene un cierto gusto por los autos coreanos. Pero yo creo que ha ganado la pulsada el tema de Kia. Ahora, si vamos a cosas de mejorar del Kia Sonet, podría mejorar un poquito en materiales, en los ciertos interiores. Podría dar un saltito mejor en ese caso. Vamos con el siguiente vehículo que hicimos en el Versus la semana pasada. Y este sí es el más vendido. Sí, este sí es el más vendido. Estamos hablando del Chevrolet Group. Con más de 2,254 unidades vendidas a un precio de $19,999 dólares. Bajo de precio, eso sí. Tiene un motor 1.5 aspirado de manera natural. No tiene turbo. Por eso hay mucha gente que dice, ¿Es que será que este carrito tiene turbo? No, señores. Este carro no tiene turbo. 98 caballos de potencia. 143 Nm de torque. 4 aéreos. Es lamentable, pues este vehículo sacó cero, poquito cero, en estrellas de seguridad hace poquito, según la Tienencap. Y hay que decir, este auto le ganan ventas al Kia Sonet. Es verdad. No estaba diciendo que yo, hablamos del video anterior. Para mí el Chevrolet Group era ese sale de los años 2008 o 2009 que estuvo el sale. El boom del sale. Para mí es el nuevo sale. Es el auto chino que ha tenido mejor respuesta en el país. Y que la gente se ha dado cuenta de eso. Y lo está comprando porque tiene el respaldo de marca de Chevrolet. Y que me parece que tiene cosas también interesantes. Pero amigo, imagínate lo que es el Chevrolet Group. A 60 km por hora y se deforme todo el habitáculo interno. Sí, eso es verdad. El tema de seguridad no es cuestión. Eso está muy mal. O sea, ahí sí. Una aladita de orejas puede ser el carrito que ya bajó de precio, que le pusieron cuatro bolsitas de aire. Toda la cosa. No tiene turbo. Por eso termina siendo el más vendido. El número 2 de este top es el Kia Solute. Y es que este auto tiene un motor 1,400 litros. Potencia de 94 HP. Torque de 132 Nm. Transmisión manual de 5 velocidades. Solamente 2 airbags. Asistente de arranque pendientes. Elevaderos eléctricos en las 4 puertas. Y tiene un maletero bastante bueno de 475 litros. Este auto tiene un precio actualmente de $15,799. Y al día de hoy, de enero, bueno, no al día de hoy, sino a enero, agosto, que es los datos que se tiene. Tiene un total de 4,127 unidades vendidas. Convirtiéndose en el segundo auto más vendido del país, amigo. En este caso, te podría decir, de la seguridad me parece muy cuestionable en el soluto. Tampoco es que sea con dos airbags. Estamos hablando de que la seguridad está muy baja. Si este auto pasa mañana en las pruebas de Latinoam, le van a poner cero. Seguramente, porque así está Latinoam ahora. Y me parece mucho que hoy en día vende mucho más que el Joy también. Por el tema del precio, hablando del Joyceran. Si no, el Joyceran vendiera quizás por ahí y estaríamos luchando. Pero no. Este auto gana para mí por precio. Pero hay que decir que tiene cosas también muy buenas. Como el motor 1,400 litros, un motor ahorrador. Y también que acá en Ecuador, al menos, se lo ha usado mucho para taxi. Entonces, hoy a mí ha sido mandatorio porque la gente ve eso y dice, ese auto es bastante bueno. Bueno, en general termina comprándose. Y también una vez que tú dijiste un dato interesante que siempre la demandan. El auto se vuelve popular y la gente también lo empieza a comprar. Pese a que quizás no es que sea la gran cosa. Pero como es popular, la reventa, los repuestos y por ahí. Oye, amigo, es bastante... Mira, acabas de tocar un punto muy interesante. Las ventas en Ecuador variaron, cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Porque es la primera vez que un sedán está a la cabeza de ventas antes que un City Car. Relativamente, relativamente, debería estar a la cabeza un City Car por el precio. Debería ser más barato que un sedán. El Quid, por ejemplo. No, no, pero yo te digo aquí en el caso de Kia. En el Kia, el soluto termina siendo más económico que el propio Picanto. Amigo, el number one. El number one en ventas, señores. Sí, se trata de este Chevrolet D-Max. Esta Chevrolet D-Max parte desde los $29,999 dólares. ¡Uy! Sí que ha subido de precio. Sí. Con un número de ventas de 6,316 ventas. Tiene una motorización 2.5 Turbo D-Z, CRDI, 16 válvulas, 5 velocidades, 134 cabezas de potencia y 320 Nm de torque. En tema de seguridad, sí me queda debiendo la camioneta porque tan solo dispone de dos airdas. Amigo, esta camioneta sí que ha roto todo, todo. El récord en ventas en Ecuador se posiciona en primer lugar. Varios años está ahí. Muchos años en realidad, es verdad lo que tú acabas de decir. Y por tema de la reventa también, esos carros. Tú la pones a la venta el día de hoy y huele. Y bueno, sí, es un auto que genera confianza en el consumidor. A pesar de que es cierto que en las últimas versiones no han salido tan buenas como versiones pasadas que quizás... Es verdad, la gente se queja mucho acerca de este motor 2.5 Turbo D-Z. Exacto. A diferencia del que ya superaron los 3.0 en adelante. Y además que como tú dices del tema del precio, no le subieron el precio y ahora ya está cercano a la Hynx. Antes había una cierta brecha porque estaba... Si ustedes van a ver el video que hicimos de la Montana, se dan cuenta que en ese tiempo, hace un año más o menos, estaba en 27.900 más o menos la D-Mars. Hoy en día ya le han subido casi 30.000 dólares porque ya es para despojarse las últimas y sacar el último provecho a las que se puede. Pero realmente me parece que hoy en día ya con ese precio, pues una Hyrule podría llegar a ser una mejor opción. O si te estás gustado por el tema de te encanta la D-Mars, pues claro, está un poquito más bajo el precio de la Hynx. Eso es obviamente... Las últimas unidades. Las últimas unidades. Porque recordemos que estas unidades se van a vender solo hasta el 2025. Es decir, yo creo que va a llegar diciembre y todas esas unidades van a desaparecer, verás. Acuérdate. Y hay gente que también me ha preguntado mucho el tema, ¿no? Se van a Hilux, la D-Mars, perdón, y se van a la D-Mars y la gente pensará, ¿y ahora qué va a hacer con los repuestos? ¿Qué va a pasar? Pues yo por lo haber escuchado, al menos en algunos voceros que han estado hablando o creadores de la marca, dicen que la marca va a mantener el stock de repuestos. Pues, repuestos, yo creo que eso va a salir en la marca del stock de repuestos y todo tipo de cosas. Entonces, no creo que para las personas que tienen una D-Mars estén asustados o que piensan en comprarse, no creo que vaya a pasar nada de esto porque la D-Mars saliendo muchísimo, los repuestos van a seguir existiendo. Y la reveta, yo creo que puede pasar una de las dos cosas, ¿no es cierto? O se va, va a incrementarse mucho la reveta de este vehículo en usado, viendo que es normal, ¿no? Si hay menos, menos oferta de este vehículo en usados, van a subir de valor, eso es obvio. Así que por ahí, la que tiene una D-Mars de segunda mano, muy probablemente cuando esta salga en circulación, va a subir mucho más porque va a haber gente que va a querer la D-Mars y como ya no entra al mercado, van a haber pocas disponibles, lo cual ahí también van ganando los que tienen. Y hay que ver también si es que Isuzu llegue a Ecuador. También. No está confirmado, ojo, nosotros no tenemos ningún tipo de información por el momento. Hay la posibilidad grande. Pero hay la posibilidad de que Isuzu se dé un saltito por Ecuador. Esperemos que sí, pero ahí viene el mismo problema que, ya sabes que las marcas que se empiezan a vincular con Chevro después empiezan a venderse de manera independiente. Se venden caras. El caso de Suzuki. El de Opel. De Opel también. Sí, sí, sí. Imagínate, el Opel empezó llegando con 24 mil dólares una Opel Corsa y después ya bajó porque nadie lo compraba y nadie lo compra. Muy pocas personas lo compran. Pues es lamentable. El costo sí viene elevado. Y sabes lo que me ahorita me está a pesar, amigo, que por ejemplo, si esos autos hubieran llegado Chevrolet, o sea, si el Chevrolet Corsa hubiera llegado Chevrolet Corsa, la apuesta, la apuesta que se hubiera vendido mucho más que bajo la marca Opel. Es extraño, pero es así. La gente es como digo, ya la cierta popularidad o cómo se ha metido la marca en la cabeza del consumidor ha sido increíble y eso ha sido para lo que hoy día veamos que Chevrolet y Kisten Randall de los autos más vendidos del país. Ahora, justamente lo que tú acabas de decir, pero ¿cuáles son esos puntos clave que tú crees que la gente cumple estos vehículos? Sí, ¿no? O sea, que uno a la final dirá a la gente por qué se están vendiendo estos carros, porque a la final cada uno, podemos ver, están Caps, están Sedanes. Amigo, yo tengo algo en la cabeza. Corrígeme si estoy equivocado. Y ustedes en la caja de comentarios también, este mal está loco, pero yo creo que el Ecuadoriano compra lo que le alcanza. Sí, el precio aumenta mucho. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Porque, digamos, no sé, en mi tonto pensamiento. Ah, no, no te vayas lejos. Salgamos del parámetro de estos cinco vehículos más vendidos. Solamente en el Kia Picanto. El Kia Picanto empezó con un precio exorbitante, casi 18, 19 mil dólares. Claro. Imagínate, o sea, con eso te compras un Kia Sonet, ¿no? Pero aquí bajaron de precio. Y en el momento que bajaron de precio, automáticamente empiezas a ver un montón de carros de navidad. ¿Ah? Entonces, ahí sí cabe, y destaco, en que el precio tiene mucho que ver en este momento. Y la marca. La marca también, es verdad. Sí, porque, por ejemplo, hablamos del precio que es interesante, como tú dices, el tema de comparación del soluto y el picanto, que es importante. Pero, por ejemplo, claro, Renault vende el auto, creo que es el más económico que es el Kia. El Kia. Y el Kwid no se ha logrado vender demasiadas unidades. El Renault está muy abajo en ventas en relación a Chevrolet y Kia. Pero es claro, porque la gente tiene la marca de Chevrolet y Kia en la cabeza. Entonces, a la final, el consumidor ecuatoriano va siempre a preferir, así sea gastarse unos 2 mil dólares de arriba, le compro un Kia o un Chevrolet a comprarme un Renault. Pese a que, la verdad, hemos dicho nosotros que Renault tiene modelos interesantes. No decimos que el Kwid. Ojo, para mí el Kwid, yo lo recomendaría comprar el Kwid por todos los problemas que tiene, al menos en materiales de calidad bastante complicados. ¿No es cierto? El Sandero me parece interesante. El Sandero es interesante. El Logan es interesante. El Toaster es interesante. Pero, a la final, la gente sigue prefiriendo marcas tradicionales como Kia y Chevrolet por varias cosas más. Y ahí es como tú dices. La gente también prefiere comprar este tipo de marcas o este tipo de modelos porque tiene un buen store de repuestos. También el tema de la devaluación es importante. Como tú dijiste, mañana vendes un soluto, mañana vendes una D-Max, mañana vendes. Y es casi como tener dinero en la mano. En lo que, en cambio, tú te pones a vender un Kwid, te va a costar más. Te come un Peugeot, te va a costar más. Un Chino, le vas a perder más. Ya ni siquiera, o sea, va a ser más complicado. Le vas a perder mucho más en la reventa. Entonces, yo creo que son cosas mandatorias acá en este tema. Y, sobre todo, también, amigo, un dato interesante es el consumo de combustible. Me parece que también manda mucho acá para que estos autos estén vendiendo. Porque la D-Max es la D-Send. Es la D-Send. Más económico de combustible. Vemos motores 1.400, 1.500 litros. Lo cual me parece que también manda mucho en el consumidor. Sobre todo ahora que están viendo economizar en combustible. Que el combustible está bastante caro. Y, por eso, también hemos visto, amigo, que por qué perdió tanto las ventas los autos chinos. Porque aquí hubiéramos visto antes. Hubiéramos estado hablando de que estábamos aquí hablando entre el SWM-G01 y el Yeti WX-Teta. Que hace el año pasado. Agrégale ahí a la lista a Chery. Porque Chery también estaba escalando de una manera muy apresurada. El Tiggo 2 Pro. Hasta que llegó un punto en que Chery se estancó en ventas. Se está quedando. Ahora, ahí viene el otro punto. En que yo te decía en el anterior programa. La gente, ya cuando lo compra, lo usa, lo prueba, lo vende y no lo vuelve a comprar. Entonces, vuelve a estas marcas tradicionales. Y, además, amigo, el punto que antes se me pase. Es importante hablar de que, por ejemplo, el tema del turbo. ¿Cómo ves cómo la gente le huye también al motor turbo? Correcto. Por dos cosas. ¿Por qué? Porque la gente ahorita, con facilidad de información, ya sabe que un motor turbo, primero, no consume menos gasolina. Eso es errado. Un motor turbo va a consumir siempre más gasolina. ¿No es cierto? Y aquí vemos que la gente busca economizar combustible. Entonces, ¿por qué? Ha rechazado los motores turbo. ¿Quiénes son los que más usan motores turbo en Ecuador? Las marcas chinas. ¿No es cierto? Entonces, por eso han salido los pobres chinos de los más vendidos. La lastimosamente. Es que eso, te vuelvo y te repito, compa. El problema es que ya la gente ya los compra. Los usa. También, exacto. Lo probaron. No les gustó. Lo vendieron. No se vuelven a comprar el mismo medio. Por eso, no te dejes meter el... Porque te van a decir que un motor turbo tiene menos consumo de combustible. Es una mentira terrible. Por ahora, yo ya he visto algunos TikToks en que, sí, que ven estos carritos. Estos carros con banda húmeda son lo mejor. Son mejor inclusive que cadena. Ah, sí. Yo me chupo los dos dedos. Y en la ficha técnica. Y en la ficha... No. Y todavía saca la ficha técnica. Y ahí dicen. Claro. O sea, la ficha técnica... Es que... Ay, señores. No se dejen engañar. Literalmente. No se dejen engañar. Si te muestran la ficha técnica, eso no es un documento legal. No es mandatorio. No es mandatorio. Exacto. Pero si es que ahí, en el manual de usuario, si te dice que puedes utilizar gasolina extra, ahí sí. Sí, sí, exacto. Ya. Pero con todo, si es que es un motor a turbo, con turbito, fírmeme este papelito por si acaso. Vale. Es la primera que te dicen. No sé, usted la de haber puesto extra y yo no le dije. Pero usted mete. Yo no le dije nada. Usted mismo la de haber puesto y usted se ha de haber dado la idea, dice. Yo no le he dicho nada. Y ahí empieza el problema. No, es que no me quieren hacer y es el problema. Sí. Y ese es el gran problema. Y tienes razón. En las fichas técnicas ponen consumos de combustible que muchas veces son desfasados de la locura. Las fichas técnicas, señores, si el vendedor viene con una ficha técnica y te dice, no, mira, ¿sabes qué? La ficha técnica te dice esto. No, no, no. A ver, préstame el manual y verificamos. En el manual, sí. En el manual, sí. Ahí sí es otra cosa. Porque el manual, el que imprime, ese sí tiene que estar autorizado, supervisado, fiscalizado para vender ese vehículo. Inclusive lo hemos visto porque hay veces que decían, puedes poner eléctrico país. Y en la misma tapa del combustible estaba el octanaje que no era ni cerca de lo que tenía eléctrico país. Ay, estos vendedores. Ese es un guandatazo, amigo. Los vendedores son los primeros fans. Porque les encanta ver y después se chuta por ahí. Ya me jodieron. O ponen ahí. Me jodieron a las ventas. Unos loguitos de sapo, saben poner a mí en los videos ahí. Sapo y como que estamos zapeando las cosas. Pero es que hay que decirlo porque es mejor actuar con la verdad. Yo creo que con la verdad pueden vender también más. Si hablan con la verdad, la gente también. Oye, y es verdad, ¿no? Y es... Hemos dicho y hemos hablado. Chevro le debería decir, señores, ya. Son los chinitos. Gran parte del metafolio de Chevrolet en la actualidad es chino. Pero es como que todavía lo siguen ocultando. Es como que, ay, no, pero... No, no digas que es chino. Por Dios. Ven, 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 ven. El Onix, ahí está el Onix. Tanto que pelaban, ahí está. El Onix tiene un montón de problemas. Es que anda húmeda. Y la gente con fuerza... Oye, oye, perdón que te corta ya yo. Parece que Chevrolet le ha cogido, le ha copiado el motor Stellantis. Sí. Y le dijo, ¿sabes qué? Pásate esos planos de ese motor de tres cilindros nomás. Lindos de ese carro. Toma, ahí está. Podidos. Amigo, otro tip que te doy. Los autos, estos autos, los cinco autos más vendidos en Ecuador, solamente uno está en el borde de los 30 mil dólares. Sí, eso sí es cierto. Y todos bajan de precio. Es decir, que ahí hay un análisis de mercado en que dice, el ecuatoriano está dispuesto a pagar hasta 30 mil dólares para que ese vehículo sea súper popular. Muy vendido. Sí, y también estamos viendo, como tú dices, que las camionetas son el preferido de los ecuatorianos. Ecuatorianos, hay que decirlo. Y porque la versatilidad que tiene la camioneta y trabajo también, ¿no? El tema que es utilizado para trabajo también es mandatorio. Pero, amigo, te quiero dar también un dato interesante, o más bien darle a la gente un dato interesante, hablar sobre un tema que va a ser bastante chévere. Y es que, ya dentro de estas cosas, quizás podríamos armar, si pudiéramos armar con un Lego, ¿no? Y armar el auto preferido de los ecuatorianos. O sea, que vos digas, a ver, cojamos estos carros en partes y empecemos a armar un auto que sea el, pero el perfecto, en base a lo que la gente está comprando. Y ver, decimos, este es el auto. Vos quieres un auto móvil, mijo. Un auto, este, hay un transformer en ese caso. Pues yo ahí, por ejemplo, te diría, amigo, veo muchas cosas en este campo. Y es que, por ejemplo, primero, estamos viendo que el ecuatoriano, primero, delay, bajo consumo de combustible. Sí. Eso sí, o sea, si vamos a hacer un auto, primero vamos a colocar el motor, tiene que ser un motor de bajo cilindraje o diésel para que no cueste mucho, ¿no es cierto? Que no sea turbo. Que no sea turbo, por ejemplo. Entonces ya vamos poniéndole el motor que no sea turbo y de ahí, por ejemplo, si vamos al tema de seguridad, ahí sí estamos perdiendo. Porque ahí sí estamos perdiendo. Ahí es, compra lo que, agarra, agarra lo que puedas. Y ahí estamos un poquito mal y nos ha pasado también a nosotros que nosotros también hemos comprado autos que no tienen mucha seguridad a lo largo de lo que hemos comprado. Que también está mal, deberíamos de echar como ecuatoriano un poquito más de ojo en la seguridad, porque si hacemos el auto perfecto aquí, ya le pusimos ese motor, ahora le ponemos los airbags, no llegamos ni a cuatro airbags. Porque ahora estamos viendo que el soluto, la dimas, tal, tienen dos airbags, así que máximo le pondríamos cuatro airbags. Por ahí el solero se salva. El solero es el que sí, exactamente. Amigo, fíjate en todos estos vehículos. Ninguno es city car. Ninguno es city car. Exactamente, porque por ejemplo, aquí el más pequeñito podría ser el soluto. Sí. Pero, recordemos que el soled, como lo mencionamos en el anterior programa, tiene un baúl muy grande. A diferencia del grupo. Y el soluto también, bastante bueno, 475 litros. Sí, sí, sí. Bastante bueno. Así que tienes toda la razón, un punto muy importante, ahí le agregamos el balde. Si se podría, ahí sí un transformer, un balde para cargar atrás, que tenga universalidad para trabajo. Y además, que tenga buen espacio interior. No es cierto que también sea, podemos ver aquí que estos autos. Son familiares, también es un dato importante. El ecuatoriano quiere que al menos tenga 4 puertas, que pueda ingresar, que sea el tema familiar. Que es bastante importante en ese punto. Y el dato muy importante que tú dices, amigo. Tiene que ser dos cosas. Por ahora vemos, tiene que ser Kia o Chevrolet, de ley. O sea, tienes que poner el loguito del Corbatin o Kia, uno de los dos. Y no puede costar más de 30 mil dólares. Recuerden que si es que estos vehículos terminan siendo los más vendidos, también va a haber buen estudio de repuestos. Es muy importante saber eso. Buen punto ahí, también. El auto perfecto para el ecuatoriano. Buen estudio de repuestos. De repuestos, buena devaluación también. Eso hay que decirlo. Eso sí es muy importante. Y hay que decir el último dato que me olvidaba, amigo. Nos gustan los carros medio feitos. Porque hay que decir que ninguno de estos carros de aquí son excelsos del diseño. Por si no estaríamos hablando de los chinos. O de los franceses. O de los franceses europeos. ¿Por qué hablan? Porque, por ejemplo, el Sonuto no es un auto atractivamente visual, tampoco. Estamos hablando que, por ejemplo, el Kia Sonet, un poquito mejor. Pero, por ejemplo, la D-Max no es que sea. Es un diseño que viene de años atrás. No es que le han puesto un diseño nuevo. ¿No es cierto? Entonces, podemos también decir que si ponemos la carcasa del otro auto que estamos armando ahorita. Va a ser un auto normalito. No tiene tampoco un diseño como un Unity o algo por el estilo. Sino bastante sobrio. Líneas cuadradas. Muy tradicional. Y no es muy deportivo. Bastante desengañadito, por decir así. Le terminan haciendo chuli. Porque ya vemos que a nosotros no nos gusta mucho el diseño como tal. ¿No es cierto? Van mandando otras cosas que podemos ver acá. Y, amigo, a mí, en este caso sí. Y a la gente ya más o menos nos podrá tener en cuenta ya lo que estamos conversando. Podemos hablar de algunas recomendaciones que la gente podría mirar. Sea la marca que sea, sea lo que sea. Para poder comprar el car. Y ahí, como tú dices, muy importante que puedan ver. Vemos acá el consumo de combustible. ¿No es cierto? Estamos viendo que es mandatorio. Miren mucho el cilindraje del auto. ¿Cuánto les va a consumir el combustible? Si ustedes están dispuestos a irse por un motor turbo con todo lo que engloba el tema de mantenimiento. O sea, microhíbrido o híbrido. Los mantenimientos también es muy importante. O sea, miren mucho e infórmense muy bien de la parte mecánica. Y el presupuesto que tengan para poder adquirir ese vehículo. Eso es, creo que es el primero que tienen que ver. ¿No es cierto? Eso es el primer tip que tendrían que analizar. Es la parte mecánica. Si ustedes pueden, con su presupuesto, poder pagar los mantenimientos y la gasolina de ese vehículo. Ahora, amigo, para agarrarme de un ladito de tu tema. Todo esto depende de la necesidad del usuario. Exacto. Ya, por si acasito, por si acaso, van a decir. No, es que yo quiero una camioneta. ¿Pero para qué quieres la camioneta? No es que la quiero tener ahí parqueada. Y trabajas en algo, tienes algún negocio agrícola, no sé, algo así, por decirlo. No, solamente lo quiero para tener en la casa. Señores, compren lo que necesitan. Ahora, ya van en gustos, ¿no? Porque hay gente que compra la camioneta, la tiene parqueada. O compra su carro 4x4, la tiene ahí parqueada en la casa. Nunca utiliza el 4x4. He visto de casa. Sí, eso sí es lo más que sucede. Pero sí, compren lo que necesiten. Y, por ejemplo, también nos dicen. Ah, es que ustedes no deben tener ni para una bicicleta. ¿Qué tipo de carros utilizan este par de delincuentes para decirnos a nosotros? Este par de lo que tenemos. Sí, no. Por ejemplo, y lo voy a decir. Todo el mundo lo sabe. Yo tengo un picante. Pero esta es mi necesidad. Porque yo tengo que movilizarme en ciudad. Sí, es importante. Entonces, ¿yo qué carajos voy a hacer con un 4x4? Que todo el mundo piensa que nos quieren ver en un 4x4, en un BMW, en un Mercedes-Benz. No, señores. Es la necesidad. Yo necesito movilizarme por ciudad. Sí. Yo no necesito salir de viaje. Y para salir de viaje, también en casa disponemos de otro vehículo, que es un SUV. No, pero las cosas como son. La gente compra, a veces por vanidad. Sí. Por el vecino. Por quedar bien. Entonces, no. Por la familia. Por la familia. Pero, tratemos de ser conscientes para comprar. Compren lo que necesiten. Más no por vanidad. Mi consejo. Y como dato también, antes de que se me pase. Tienen que ver también datos conmigo, como el tema de reventa. Tienen que ver el tema de stock de repuestos. De, como tú dices, quizás la fiabilidad de la marca también importa mucho. No vayan porque, ah, bueno, es que llevo esta marquita que yo le vi en tal publicidad y me gustó tal. El día de mañana desaparece esa marca. Sí. Mejor váyanse quizás por marcas posicionadas. No estamos diciendo que sean marcas tradicionales o chinas. Eso ya dependerá de ustedes. Por lo pronto a mí, yo no me compraría ningún chino al momento. Porque me parece que les falta mucho bagafit. Mejorar muchísimo. Igual que las tradicionales, pero al menos en las tradicionales, no pierdo en reventa. Y en el tema de repuestos también hay un complicado. Está muy complejo. Quizás en el futuro podamos verlo de otra manera. A ver, chinito, lo que les falta es reputación. Exacto. Y la reputación se la gana con los años. Con Gritwold. Con Gritwold. Sí, a Gritwold le va bien. Exacto. Le dio bien. Tiene buena calidad. Hay dos que tres unidades por ahí que andan cruzeltas por la humanidad. Pero, y ahora es otra cosa. Y la Power seguramente, cuando hagamos este ejercicio el otro año, quizás vemos que la Power se encuentra por aquí. Porque la Power se pinta ahora para ser una de las camionetas más vendidas por el momento. Entonces, sí, son datos ahí interesantes que por ahora podemos darles como recomendaciones para que vean un poquito más. Y el dato que tú dices también es muy bueno. Cuando vayan a comprar un vehículo, no se fíen en la ficha técnica. Piden mejor el manual de usuario. Porque muchas veces en la ficha técnica están los datos que a veces la marca quiere que ustedes vean. Pero otros datos, como tú dices, tan fiables, no los van a encontrar ahí si no los van a encontrar dentro de mí. Correcto. Y además, un tip muy interesante. Señores, si el día de hoy ustedes quieren comprar un vehículo, automáticamente. Anotan. A ver, señorita, dígame cuál es el modelo. Perfecto. Ya. Llegan a la casita. Ingresan a internet. Yo creo que gran parte de las personas que necesitan comprar un vehículo disponen del internet. O si no, a través de un celular. Ya. No hay ningún problema. Y ustedes, es su responsabilidad, señores. Verifiquen qué tipo de cilindraje tienen. Qué tipo de stock de repuestos dispone extra en el país. O en tal caso, busquen en los videos que nosotros tenemos en nuestros canales. Y tranquilamente les informaremos, señores. Y ahí es muy importante también hablar un poco importante, que es la garantía. O revisen muy bien la garantía para que después no tengan ningún problema. Yo creo que con esos tips que hemos dado, está bastante bien. La gente también puede ver más de los tips que hemos dado. Hemos dado tips para autosusados, para varias cosas que los pueden ver dentro del canal. Es que estos son los odiadores de los carritos chinos. Pobre mi carrito chino, que es bien bueno. Sí. Y los mantenimientos son mandatorios. Eso sí es mandatorio y no la ficha técnica. Es verdad. Amigo, llegamos al final del programa gracias a nuestros auspiciantes. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno. Ignis es tu mejor opción. Tienen escaldes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. No se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo. Y además decirnos qué les parece estos autos que se están vendiendo en el país. Además de dejar su like, suscribirse. Y también pueden ser miembros por un dólar tanto a Files como a ValvularScape. Y en Files.com tienen todas las noticias al día. Así que nos vemos para la próxima. Amigos, la mejor información solamente en Files y VálvularScape. Nos vemos amigos. Adiós.